Usualmente lo entregan los diputados de ambas bancadas, pero me parece que estamos todos de acuerdo en que Ana María le entregue esto porque ha sido una de las personas, todos han trabajado mucho, pero una de las impulsoras me parece que se merece entregarle la ley a Itche y obviamente la persona de Itche el reconocimiento a todos los desaparecidos de la provincia de Santa Cruz y a todos los desaparecidos durante la última dictadura militar y a todos los presos políticos. Así que Ana María, les pido. Sí, son muchos años de lo que fue prohibido. Yo vengo justo de la localidad de Jaramillo donde fue casi uno de los últimos acontecimientos donde fusilaron al líder de los trabajadores rurales, a Facón Grande y un grupo de trabajadores en el cañón de los muertos, tenemos aproximadamente 150 alrededor de fusilados y realmente después de varios años de no poder hablar, hemos tenido el coraje prácticamente con el retorno a la democracia de haber sido pioneros en esto de rescatar la historia, la verdad, la memoria y como decía ese hombre espectacular, el casi único investigador de la historia de Osvaldo Bayer, la pluma de Osvaldo Bayer y el viento ha permitido que esto no quede en el olvido y que se sepa la verdad. Y después estar en el recinto donde hemos compartido también este con Itche, trabajar por una ley de considerar jóvenes del Bicentenario de Santa Cruz Desaparecidos donde figura un amigo, un compañero de familias de aquí, chicos jóvenes, de Turio, de Las Heras, de Gregores, la verdad que es un ambiente de emociones, pero lo que más destaco y resalto creo que lo mismo pensamos, ya que hemos dejado un semillero en este trabajo y en esta lucha. Jóvenes como Nadia Estrada, el diputado Bessi, veo un grupo de jóvenes muy lindo que nos ha acompañado que va a seguir luchando por esta historia. El otro día en la localidad de Jaramillo, en el momento que hicimos las huelgas, hemos contado con la presencia de Aurora López, 97 años, hija de Alejo López, que era uno de los principales laderos de Facón Grande, de José Font. Y ella aún sigue pidiendo por el reconocimiento de los restos de su padre y participando de esto. Entonces cuando uno ve a una abuela que aún sigue reclamando por el padre que no la pudo criar con 5 años, que ya quedó sola con su madre y su hermano, Alejo, que hemos tenido el honor de tener a Alejo, pero ya está fallecido. Y bueno, lástima también, digo, que no está o no vale valle, pero que todas estas cosas siga este semillero de jóvenes trabajando en eso por la memoria, como dijo Nadia, la verdad y la justicia, y como dice Inche, porque una sociedad para ser justa tiene que tener el reconocimiento de esas vidas que fueron avasalladas y fusiladas de esta manera. Y también en un amplio homenaje a este luchador por los derechos humanos y por la vida, que ha sido Osvaldo Valls. Y esto de la comisión, con la amplitud que vos decís de la universidad, porque la universidad ha trabajado mucho sobre este tema de los jóvenes, es muy loable, creo que es lo que la sociedad necesita, los jóvenes luchadores que rescaten la memoria, que valoren la vida siempre. Gracias. Gracias.